¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y de repente me estás viendo aquí en el hall, en la entrada de una vivienda porque es que me ha citado mi amigo John Telobusca. Tenemos una reforma completa, un piso con el gusto al que está acostumbrado él a cambiar, a modificar este tipo de viviendas y dentro de él tenemos una auténtica cocina CJR que creo que os va a encantar. Hoy estamos en un programa especial que lo vamos a hacer todo con mi amigo John Telobusca así que no te muevas porque vamos a ver dormitorios, armarios, cocinas, salones, soluciones de iluminación indirecta, paneles de madera, un montón de novedades que creo que te pueden encantar si estás en el proceso de reformar tu casa, tu piso o tu vivienda. Así que acompáñame porque creo que hoy lo vamos a pasar muy bien familia. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo andamos? Oye, gracias por dejarme participar en esto. Gracias y gracias por invitarnos a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a compartir todo lo que vamos a ver en este programa especial. Oye, qué pasada. Hola, para mí es un placer. Es un placer que hayáis metido todo eso que tenemos aquí atrás, todo vuestro conocimiento, vuestro estilo y sobre todo un cocinón. Sitúanos. Lugar. Vitoria. Metros cuadrados del piso. 150 metracos dividido en cocina, salón enorme, una terracita, tres habitaciones, dos baños y un aseo. Un aseo que por lo general el aseo es un aseo sin más, es el principal de la casa por el que se mueve toda la vivienda, pero eso lo veremos bastante más tarde. O sea, ha hecho, voy a decir un poquitín, ha conseguido que con ese aseo todo circule alrededor, toda la vivienda circule alrededor. Es una cosa muy loca, muy John te lo busca, pero cuando lo veas lo vas a entender. ¿Se te ha vuelto a ir otra vez la mano con la carpintería? Otra vez. Yo creo que la carpintería es algo, un toque nuestro, un toque muy especial y sobre todo lo que le mete calidez y clase a la vivienda, Dani. Oye, los cabeceros, eres como un loco de los cabeceros. Hemos grabado ya unos cuantos programas. Esta vez se nos ha ido la olla, ¿eh? ¿Otra vez se te ha ido? Sí, pero además un cabecero muy diferente. Muy diferente, de verdad. Vale, alguna pregunta más. ¿Rincones que quedan, esos estantes que pones de madera, con luz, lo vamos a ver? Lo vamos a ver, lo vamos a ver además en diferentes zonas, desde un aseo hasta un pasillo y luego vamos a ver una cosa muy chula en un dormitorio infantil en forma de arco. Esa es la otra cosa que te quería preguntar, porque los que tenemos niños o niñas en nuestras casas sabemos que el dormitorio de los niños tiene que tener esa fantasía, esa historia. Y te iba a preguntar si los niños que viven, la niña que nos dijo la dueña que era una niña, si la niña que vive aquí va a tener un dormitorio auténtico de niña. Pues yo creo que es un dormitorio que le hemos hecho a la medida de ella, es muy para ella, muy por ella, muy con sus papeles, con sus cosas, con algo muy infantil, pero a la vez que también pueda durar muchos años, que no lo tengamos que cambiar en tres años. Vale, me gusta, me encanta. Os lo decía al principio, vamos a disfrutar mucho, vamos a coger muchas ideas en el programa de hoy, un programa especial con John te lo busca, viendo toda la locura que ha metido aquí en este piso. Así que ni te muevas, porque ahora sí que sí, arrancamos viendo paso a paso este piso completo. Lo que más me gusta John al entrar al piso es este recibidor, esta zona principal, que me parece ya que ya se nota como la amplitud según llegas. Además hemos querido hacer una cosa diferente, hemos querido meter como un recibidor, que nada más llegar puedas colgar tus cositas y tal, con un papel, que este papel, acordaros, que tiene una importancia terrible, porque muy cerca de aquí también está unido a todo esto, luego lo veremos. Yo me pregunto, ¿esto es un hueco de construcción? ¿Este es un hueco que tú aprovechaste? También lo veremos después, Dani, pero qué inquieto eres, macho. Luego lo veremos en el dormitorio principal, cuando lleguemos te contaré por qué está eso así. ¿Por qué está esto así? ¿De dónde salió este hueco? Acuérdate de eso y de aquello de allá. O sea, que yo llego y llego a mi casa y me siento aquí, me apoyo, y ahora qué, claro, me cuelgo, cuelgo aquí el abrigo. Pulsa ahí abajo. Me descalzo. Eso es. Pulsa ahí. Toco. Ahí tienes el zapatero para poder dejar tus cosas, siempre con estas rendijitas por aquí, pues para que no se acumule un poco el olor, pero yo creo que es algo muy discreto, muy guay, todo con los mismos tapizados, las mismas telas, todo tiene su importancia, todo va cogiendo su sentido y a medida que vayamos viendo cosas, lo vais a descubrir. Es que si todavía no conocíais a John, él normalmente utiliza el criterio de coger tres tonos para toda la casa y no se sale nunca de esos tres tonos. Intento. Bueno, lo intentan. Hay veces que no se puede, pero en la mayoría se viene en el global, en el conjunto se viene en contexto. La verdad que sí. Mira, hay una cosa importante aquí que hemos visto donde nada más llegar dejamos las chaquetas, los zapatos y tal, pero ya sabes, Dani, que en el mismo color de toda la carpintería de la casa, en ese lacado es como un casimir, como lo que nos has ofrecido tú en la cocina, que nos encantó. Lo hemos intentado cuadrar para lo que decimos, no salirnos de esos tres tonos. Y siempre en los salones metemos una zona de despacho totalmente iluminado con los LED, una balda simplemente volada donde tú tengas tu zona de trabajo y que no te tengas que ir a una zona cerrada, que estés totalmente fuera de todo, sino que estés un poquito dentro del salón, pero con una zona independiente. Además yo creo que te da el doble juego, ¿no? Para un adulto cuando tiene que hacer esa última tarea que no dio tiempo, que quiere mirar las vacaciones o que quiere planear el siguiente fin de semana, pero los que tenemos niños una vez más, que hay que hacer los deberes, que hay que repasar, que la lección, no están como en otro lugar aparte, sino que los tienes aquí controlados y la familia sigue en conjunto, porque lo bueno de estas obras, de estas reformas, de esta nueva estructura en la que entendemos cómo es un piso, es que está todo en conjunto, la cocina, el salón, el comercio, incluso una pequeña zona de estudio. Luego, Dani, he descubierto una cosa con una chica de Madrid, que hace lo de las alfombras, las alfombras espacio casa, por si quieres etiquetarla por ahí. Alfombras espacio casa, que ya en el vídeo que grabamos también aquí en Vitoria, también venía la alfombra, que a mí me dejó enamorada, que te pregunté por WhatsApp, pasar el contacto. Claro, quizás yo antes no le daba tanta importancia al tema de las alfombras, pero te vas a dar cuenta que tanto aquí como en el dormitorio, como en el salón también, son totalmente diferentes y lo que hacen es unir espacios. Dani, me encanta cómo me he dejado aconsejar contigo con la cocina, como profesional que eres, y con ella con las alfombras. Bueno, pues para todos deciros que sí, que en la descripción de este vídeo tenéis el link directo a su página web, ahí encontrarán su Instagram y todas las imágenes. Yo que he tenido la oportunidad de tocarlas, están súper bien rematadas y han quedado con un acabado. Y es que además una alfombra viste mucho. Muchísimo, Dani. Muchísimo. Muchísimo. Oye, me contabas, porque claro, te preguntaba por Instagram cuando lo vi, oye, este saliente con piedras, ¿qué ocurre? Cuéntalo tú, cuéntalo tú, si te acuerdas. Había una columna aquí, hay unos zooms, otras partes aquí, quedaba en el medio, cómo encajaba yo en el sofá, no le salían las cuentas, dijo, vamos a sacar de un problema una solución. Y es que al final, cuando encuentras con una buena empresa de reformas, siempre van a surgir problemas y la obra nunca se va a poner a favor tuyo, te va a poner siempre todo lo más complicado que pueda ser. Ahora, ahí es donde se nota la diferencia, donde tú de un problema consigues sacar una solución. Y esta me encanta, hacer este falso tabique, utilizarlo para colocar tomas de corriente, la iluminación y dejar esta iluminación por la noche, utilizar este papel. El papel es brutal. ¿Cómo quedan los papeles pintados? Pero hay que saber dónde ponerlos, importantísimo, que nos preguntáis muchísimo. Oye, John, el papel, ¿cómo hay que ponerlo? ¿Dónde hay que ponerlo? Hay que elegir el momento, o sea, el lugar exacto y sobre todo la dimensión exacta. No podemos sobrecargar las cosas de papeles y demás. Aquí, en todo este frente de salón, aparece una ventana que la veremos después. Nos lleva a una terraza que también va en la cocina, que lo vamos a ver ahora mismo. Y aquí hemos querido hacer un panelado, pero es un panelado diferente, Dani. Es un panelado que va, la tele totalmente no sale a ras, pero con su barra de sonido y demás. Pero va muy continuado con la cocina que hemos customizado, ¿no, Dani? Ostras, nos ha cogido nuestra cocina y nos la ha customizado. Yo se lo decía de broma antes fuera de cámara, pero lo vais a ver ahora, el toque que le ha dado. O sea, la cocina ya es increíble, pero con el toque John te lo busca me fascina. Ha quedado guay. Antes de entrar, el tema de las puertas correderas, cuando todos siguen o seguimos, donde me incluyo, con los barrotillos negros, haciendo esas divisiones. A ver, intentamos, Dani. Tú ya estás en otra historia, ¿no? Sí, a ver, sí que te digo que, por ejemplo, estas puertas ya las hemos hecho en otro proyecto y es cierto que la gente, cuando lo ve, dice, es que yo quiero esta puerta para mi casa. Y yo digo, vamos a cambiar un poco el modelo y tal. Y lo vas cambiando un poquitín, pero al final, el concepto que quieren los clientes es este. Y mirad dónde se mete, entre dos tabiques. Chulísima, chulísima. Eso es. Chulísima. La K da igual que los armarios, que la entrada, que todo. Siempre, mismos tonos en la carpintería. Pero claro, una cocina tan bonita como esta, como decíamos, en una vivienda unida que se puede transitar perfectamente de un lado al otro, todavía te quedaba aquí esta pared que te molestaba, ¿verdad? Y ahí puedes ver lo que hemos hecho, Dani. La hermana pequeña que entra y sigue el mismo criterio, exactamente igual. Y claro, cuando tú abres aquí, ¡ostra! Es maravilloso. Qué maravilla, eh, qué maravilla. Aquí tenemos el proyecto de cocina. Una isla central. Había bastante espacio, queríamos hacer muchas cosas, pero esto estaba clarísimo. Bueno, ahí sí que nos guiamos, Dani, de lo que tú nos dijiste. John, si aquí va a haber una puerta, una ventana, tiene que abrir las puertas perfectamente. Y es cierto que luego en obra, muchas veces es complicado saber cómo va a ir, ¿no? Pero clavaste las medidas exactas, Dani, no te estoy haciendo la pelota. Acertaste, acertaste. Y tenemos alrededor de la isla espacio suficiente para poder hacer una vida normal y que todo esto sea muy cómodo, que estemos trabajando aquí, que es el desayunador que hemos hecho, también sea muy accesible y demás. No vamos a entrar en gran detalle en la cocina porque voy a grabar un programa solo de la cocina para que no te pierdas nada ni un ápice de este proyecto. Te dejaré la etiqueta en cuanto esté el programa por aquí enlazada, pero sí que me gustaría hacerte dos preguntitas. Cuéntame. ¿Qué te llama la atención de estas cocinas? ¿Qué es aquello que dices, ostras, esto me gusta, esto lo pondría en mi casa? Cada vez descubro más tus cocinas, Dani. Quizás montábamos cocinas más normales, ¿no? Y si hay algo que me flipa es el almacenaje. Todos estos gaveteros que tienes aquí por todos los lados, creo que es una manera súper cómoda de poder acceder a todo muy bien. Y bueno, lo demás ya lo conoces. Algo que me gusta mucho, 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 que es... Los cuberteros. Fíjate que dos cajones. ¿Aquí cuánto teníamos, Dani? ¿Uno 10? Eran 100 y 100. Podíamos haber ajustado a 105, pero nos quedábamos muy, muy, muy cerca de la pared y mejor así. Y luego la zona de las otras columnas. Que eso sí que es para... Doble frigo y congelador, que esto es una maravilla. Pero esto ya se lo enseño yo a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas. Ay, si te tengo que decir algo, Dani. Yo lo que quiero es que me cuentes esto, porque esto no es nuestro. No, esto. Esto es la customaridad que John te lo busca. Hemos querido hacer el desayunador del mismo material que tenemos, que es un rechapado de roble y está un poco barnizado del mismo tono que teníamos el suelo. Para que no hubiera tantas diferencias, toda la madera de roble que hay en la casa es del mismo barniz. El mismo. Además me diréis, John, ¿y qué barniz es? Igual que lo del ral de las puertas. Nunca es el mismo. Lo vamos intentando que pegue con la cocina, que pegue con el suelo. Con lo cual aquí lo hemos querido hacer con los mismos gruesos que tiene la palillería de la zona de la televisión. De la isla. La isla por detrás. La tiene por detrás, también iluminada. Esta luz se da con la que hay en la isla. Me parece una maravilla. Es que ahora lo entiendo todo, porque claro, yo le decía, mira, te combino, te coloco el panel de la parte de atrás y ponemos aquí el desayunador. Yo te envío el estante, tío, no hace falta que trabajes más. Dani, que no, confía en mí. También va a quedar bien, pero era... Sí, no, no, pero ahora que lo veo, ahora que veo la vista desde allí, desde el salón, donde ves la pared de la televisión, donde ves el fondo de la isla, donde ves esto. Sobre todo, Dani, cuando lo explico yo que lo explico. Enhorabuena. Es fundamental cuando se explica lo de los gruesos, lo de los colores, lo de tal. Creo que ahora me entiendes y que me comprendas. Solo esto no ha hecho nada más que empezar. Parece que aquí ya hemos sacado todo lo mejor. ¡Qué va! Esto no ha hecho nada más ni empezar. No te muevas, que continuamos con las siguientes estancias. Qué bonito la zona de estar, la zona de la cocina y ya directamente vamos a dar aquí al famoso cubo, glorieta, punto central. Estás como ansioso, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Luego lo vemos, te lo voy a dejar para el final. Solamente por curiosón, pero bueno, solamente te digo, Dani, que te fijes en estas curvas. Son curvas, depende, unas de 70 centímetros, otras de un poquito más y para hacer esto es una barbaridad. Lo puse en stories durante el proceso de fabricación y chapa tras chapa, tras chapa, pegada, doblada. A mí me parece un verdadero espectáculo y con una puerta oculta que es lo que esconde todo esto. Una obra de arte. De verdad, Dani, que esto aquí, desde este cubo es de donde manejamos todo el piso, donde están todas las puertas. La primera que vamos a ver es lo que se esconde aquí detrás. Por aquí están todos los puntos de luz y demás cuadros de telecomunicaciones. Y aquí puertas de suelo a techo, mismo lacado siempre. Y tenemos una zona de lavado. ¿Quién no le gustaría en su casa una zona de lavadero, verdad? Pues entrad conmigo. Tenemos toda la lavadora, la secadora, esto que lo hemos puesto perfectamente para ellos, para que tengan aquí el cubo que luego pongan ahí a la secadora directamente. Y es una zona de lavado, yo creo que súper completa. Pero no solamente zona de lavado, también tenemos el fregadero todo alicatadito, por si salpica y demás. Y aquí abajo para meter sus cositas y también todo este armario para el tema de conservas y demás. Estaréis preguntando, ¿y cómo es que no tiene puertas? Porque la puerta realmente está aquí. Hay algo que es súper curioso y que ellos querían y es que en ese hueco que hay aquí debajo, se esconde algo que es tan práctico para todos nosotros. El Rumba sale directamente, tiene su punto de enchufe y va de fin, la verdad. Si queréis venir para acá, aquí estamos en el cubo, fijaros cómo desde esta zona seguimos entrando en estantes. Vamos a la habitación infantil. Ven conmigo que esto sí que es de locos. Ostra, John, me encanta el acabado este, la laca, cómo rematas el tema de los armarios. Y algo que es marca de la casa, auténtico marca de la casa de John te lo busca, es los tiradores de los armarios. Quiero enseñarte porque hay dos fórmulas. Mira, lo ves cerrado, ¿verdad? Viene con esta pequeña sonrisa. Claro, cuando tú lo ves abierto, dices, ok, esta puerta la abro por aquí, pero espera, espera, porque ¿cómo abres esta? Pues también con otra pequeña individuidad adentro que queda oculta cuando la puerta queda cerrada. Y así de bonito queda el armario, siguiendo la misma laca de las puertas, de los armarios, del cuadro de mecanismos que decías a la entrada, de las puertas corredeas de la cocina y del salón, todo en la misma línea. Ya te he dicho, Dani, que para mí la carpintería es algo fundamental en la casa. Y aquí, en este espacio tan pequeño quizás, refleja mucho lo que hacemos nosotros. Toda la cama es algo que fabricamos, diseñamos para cada dormitorio juvenil, ¿no? Y también que abajo tengamos sus cajoncitos para dejar todos los juguetes. Luego va todo mezclado en que la misma chapa que tenemos en ese arco que hemos hecho, que al final, eso es, en la mesa de estudio, el estante de arriba, al final esto es decorativo, pero todo tiene un porqué. ¿Por qué? Porque la luz esa que nos da para zona de lectura, si te lo que te hace leer un libro en la cama. El papel, que metemos ese cuerpo de papel, que es lo que da el toque infantil. Simplemente, esta habitación es como una habitación normal, pero dando el toque infantil en el papel. O, por ejemplo, este mueble, que aquí nos quedaban 28 centímetros para dejar la almohada y también, para que tengas un enchufe, el cargador del móvil o una lamparita, lo que te dé la gana, pero creo que es fundamental. Lo vi en Stories cuando se estaba desarrollando. Me parecía imposible que consiguierais hacer un arco de lado a lado. Es difícil, ¿eh? Que además venga una columna que es completamente irregular y es que él lo cuenta así como muy rápido, pero, de verdad, por favor, mirad esto. Mirad el papel pintado, qué bonito. Mirad el arco, qué chulada. Mirad la iluminación, el retroiluminado. O sea, me parece una maravilla tener una cama, pero que no es una cama. O sea, son dos camas, es parte también de armario y detrás tiene mesita. O sea, todo esto en un mismo conjunto que no existe, que no se puede comprar en ningún catálogo, que no lo verás en ninguna feria ni en ningún lugar. Yo creo que ahí está la gracia. Estaba aquí dentro, en esta cabeza. Claro, ahí está la gracia de todo. Tampoco es que diseñe todo a la vez. Van surgiendo muchas cosas, muchas ideas y creo que la confianza que tenemos con nuestros clientes, que nos dejan hacer y deshacer, es fundamental. Este es el dormitorio infantil. Hoy hemos visto la lavandería, hemos visto el cubo que me tiene loco, que si esto está así, ¿cómo será el dormitorio principal? Quiero ver el dormitorio principal ya. No, antes tenemos que pasar por otro baño, por un dormitorio de invitados, por unas baldas con led del pasillo que dan un fogonazo terrible. Y ya por último, veremos ahora si te lo enseño. Venga, a ver si lo convenzco. Nos vemos en los siguientes dormitorios. Siempre estoy hablando del cubo y de la importancia que tiene el cubo. Pero fíjate en la iluminación, cómo va también en redondo y la hemos juntado aquí con lo que al principio creíamos que era un problema, que era un pilar. Le hemos metido unos estantes también iluminado y hace que todo el cubo no tenga iluminación de focos por encima. Simplemente va con luces indirectas. Entramos aquí a la habitación de invitados, que me estaréis diciendo, bueno, invitados, invitados, qué suerte tener una habitación así, ¿no? Claro, porque cuando tienes una estancia que en tu casa, abro comillas, te sobra, que nunca sobra nada, oye, puedes crear un cuarto como este que tiene muchas utilidades. Es grande. Estamos hablando, Dani, de 22 metros de cuarto. O sea, lo que en muchas casas es un salón. Hemos querido hacerlo, además, muy por estancias, ¿no? Hemos metido un papel que a mí me encantó desde el primer momento. Mis clientes estaban como un poco reacios y cuando lo han visto puestos, porque es cierto, de ver las muestras de papel a ver en un cachito así, a verlo en una pared entera, luce muchísimo más. Ya con este papel, Dani, no nos hace falta ni cabeceros. Simplemente los cojines que nos pone Sara estratégicamente colocados, ¿no? Con dos lamparitas de nada y las mesillas también siguen igual de voladas que en el resto de las estancias, acabando con una zona de estudio. De todos modos, lo que me doy cuenta cuando visito siempre las obras de Young es que cuando se hace todo de primeras y cuando se hace todo como en un global, tiene mucho más sentido. ¿Por qué? ¿Qué ocurre muchas veces? Claro, nosotros de repente hacemos por un lado la cocina, colocamos el salón, llegamos a la habitación, compramos la cama por un sitio. Vemos una mesa de estudio que parece que nos encaja, pero claro, conseguir que todas esas piezas, que el global funcione como una única estancia es mucho más complicado. Aquí es más sencillo porque como todo se diseña desde cero, ya se sabe que esta madera es igual que la del cubo, que la que hemos visto en otro lado que tal. Ya estamos viendo que el acabado de las mesitas y el acabado de los armarios empotrados es el mismo que hemos visto durante todo el tiempo. Pero no, no te muevas, que quiero que me enseñes, perdón, que quiero que me enseñes esa mesita, porque dices es una mesita. Fijaros que parece una balda. ¿Es solo de apoyo o tiene algo en el interior? No, no, no. Fijaros cómo está ingletada. Importantísimo, insisto, y soy muy pesado con la carpintería, para que luego veáis cómo todo el frente va ingletado y va perfectamente contra lo que es la mesita. Me encanta. Claro, él vuelve a repetir otra vez todo con los armarios exactamente igual, con el mismo tirador, con todos los interiores. Claro, le sigue dando esa filosofía igual, vayas a la estancia que vayas, siendo diferentes cada una, pero manteniendo una misma filosofía. Y a mí algo que me llama mucho la atención, que ya me llamó también la atención en la Casa Rural, me ha llamado en todas sus obras, son las puertas. Aparte de ser de suelo a techo, que ya me parece una locura, mira qué grosor tiene, 5 centímetros. Y ya sé que no es una novedad, ya sé que es algo muy común en el mercado, pero me sigue llamando muchísimo la atención los pomos, es que no hay cerrojo, no hay el pasante que pasa en las puertas, nunca mejor dicho, sino que es la propia cerradura la que cuando llega al punto, el imán absorbe, saca el resbalón, ¿verdad? Y quedan así cerradas. Es súper gracioso. Además, no tiene nada que ver el portazo que se da cuando tiene el resbalón, a como tú antes estabas probando, y lo absorbe como ¡plac! Y hace así. Luego veremos cómo cierra la del baño de la habitación principal. Te ha gustado, ¿eh? Que esa me ha encantado, pero cuéntame cositas de este baño. Este baño no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, ¿eh? O sea, nos hemos venido con el inodoro suspendido, que tanto ponemos en nuestros baños. El suelo, esta vez no nos metemos con el laminado, sino que vamos con el mismo suelo y nos volvemos por las paredes. No hay por qué cambiar tanto, pero sí que esta vez es un cuarto de niños. Había que meterle cosas blancas. Y le hemos metido un detalle de la misma casa de porcelanosa en el frente. Simplemente un mueble suspendido. Preguntáis muchas veces las alturas de los muebles. Nosotros lo ponemos a 80 centímetros la base de arriba, más los 13 que te suman el lavabo. Un grifo, que si os dais cuenta en el grifo, viene de este Stronteka y viene con la misma maderita que hemos puesto abajo. Son todo detalles. Y si hay algo que me flipa, son las luces. Fijaros la diferencia de la luz, de tanto el foseado como el mueble de abajo, cuando lo das. Y todos los elementos, que es la cerámica, que es tan importante, cobran una importancia terrible. Y acabamos con qué. Con una ducha, un plato de 1,30, que ya es suficiente con su hornacina por dentro. Todas las griferías en tono blanco, porque es algo muchísimo más juvenil. Y creo que queda un baño, para mí, una de las estancias más top de la casa, Dani. Qué importante la iluminación. Lo decías ahí en el baño, ¿verdad? Iluminar el apartado del hall mueble, iluminar arriba en el foseado. Pero es que alrededor de todo este cubo, en las zonas de paso, en los pasillos, instalar esta luz de balita, que por la noche queda encendida, pero no tiene por qué quedar el resto, me parece una cosa también, una muy muy buena idea. Porque la iluminación te puede cambiar una estancia por completo. Y hablando de estancias, por fin estamos en lo que es la antesala del dormitorio principal. Y digo la antesala porque yo, durante mucho tiempo, me dijo, Dani, quiero crear un vestidor que recuerde cuando entras en las tiendas que todos conocemos de ropa, tiendas nacionales e internacionales, que todos conocemos de ropa, quiero crear esa sensación. Pues, querido amigo, tengo que decirte que lo has conseguido. Flipa, ¿eh? Mira, estoy abrazando el espejo, estamos hablando que tiene 2,50 por 2 metros y pico. O sea, un espejazo de la leche para, estaréis preguntando, antes me decías, Dani, ¿qué es lo que hay aquí detrás, no? Pues lo que hay aquí detrás es lo que hay en la entrada, que es donde colgábamos el zapatero con nuestra almohadilla y esto que tenemos al lado, que es tanto zapatero, que os lo vamos a enseñar, como unas balditas exentas para poner la ropa, es lo que tenemos a los lados de esa entrada tan chula que hemos visto al principio. O sea, qué buena idea. Necesitabas robarle, por decirlo de alguna manera, a la estancia de aquí dentro un espacio para poder crear esa zona de entrada. Pero claro, aprovechamos y le damos la vuelta y decimos, ok, una vez que esté dentro, porque lo coloco un espejo, le has hecho un marco alrededor, se hacha con el zócalo y has hecho los estantes exentos. Me fascina. Importante, importante, vuelvo a insistir. Elena me decía, ¿qué importancia tienen las alfombras? Entonces, fijaros, aquí nos hemos venido con una espiga también de lana, me parece maravilloso. Se ve dura, se ve buena. Sí, 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 pero aparte que va como muy mimetizado con todo y me parece que es una cosa, la verdad, que muy chula. Está chulísima. ¿Sabes algo que me ha llamado la atención según antes? ¿Cómo resuelves la esquina del armario? Porque las esquinas son difíciles siempre. Sí, son difíciles, pero muchas veces te dan el juego visual para que esto quede bonito. Y nos venimos con estos redondos, que no nos agobian tanto, que encima nos dan para ver más en el otro lado donde dejamos las cosas. Con todos los cajones, con una capacidad terrible por todos los lados cajoneras, cosas para colgar. Sí que es cierto que jugamos mucho con lo que nos dicen los clientes, lo que quieren. Yo quiero más largo, quiero más corto, quiero muchos cajones, quiero menos cajones y más baldas. Y yo creo que en esta zona es increíble cómo lo hemos resuelto. Está súper chulo este vestidor, amigo, tengo que decírtelo. Pero yo no sé si está tan o más que el baño que tiene la habitación principal. Es que también es marca de la casa para John en los baños de las habitaciones principales. Que no haya puerta, que está este cristal ahumado. Solamente. Que no hay tirador, que es lo que yo decía, que es esta manilla, que ahora os la enseño con detalle. Y entras y estás en este baño que me parece una chulada. La plaqueta, esta plaqueta en gran formato. El módulo, el mueble, que me lo explicabas antes, que os habéis inspirado en otras colecciones que habéis visto. Pero este está creado a medida y es proceso para aquí. Con la pata, con el interior. Cuando lo abres no lo veis, pero tiene un cajón interior dentro con el salvasifón hecho para que tengas la crema, la tinta, las cosas pequeñitas de todos los días que las tengas en el cajón interior. Y en el de abajo, el espacio grande. Una ducha cómoda con la mampara que puedes acceder fácilmente y utilizando también otra vez el color negro. Doble hornacina en un lado, otra hornacina en esta parte y un pequeño radiador en la entrada para dar el calor. Pero espera, fíjate. ¿Ves? Esta piecita es cuando llega la puerta a la que hace y aquí se va el imán y quedan cerradas. No hace falta chaveta, no hace falta absolutamente nada y el resbalón queda automático. Yo no sé por qué me llama tanto la atención, John, este tipo de cerraduras. Porque la verdad que no es lo que se suele ver. Aquí ya nos venimos de la zona del vestidor, quizás lo que divide el baño, pero también la zona del sueño. Estaréis diciendo, ¿por qué hay este radiador aquí? Cuando la calefacción central lleva sus montantes y tal, nos obliga muchas veces a meter los radiadores en sitios que no es lo más bonito. Pero quizás pasa muy desapercibido, un radiador normalito, vertical, no me gusta poner radiadores muy estrambóticos, digamos, y ya nos venimos al dormitorio principal. Con una característica fundamental, que no es lo que solemos hacer, Dani, porque todo esto lo metemos nosotros en nuestros proyectos de madera y tal. Y aquí hemos hecho algo muy diferente. Hemos venido con una placa de pladur, sacando el volumen, mirando como el mismo material que tenemos en los baños, sí señor. Este es el del baño. Eso es, lo hemos metido aquí en una cama de 1,80, junto con un papel que tiene una textura terrible, iluminaciones por todos los lados, en el perímetro del cabecero. También aquí que nos baña solamente la mesilla, las mesillas siguen colgadas, ingletadas como el resto de la vivienda. Y yo creo que esto es la primera vez que lo hacemos, pero que lo vamos a hacer más, porque una vez puesto el papel y sobre todo vestida la cama, ya no necesitas cabecero. El cabecero es el mismo de la cerámica, ¿no? Creo que, bueno, que nos hemos venido arriba. Te has salido de lo que ya es tendencia, ya vuelves a estar en el siguiente escalón, que es, oye, lo normal es utilizar la madera, que a mí me sigue encantando, que he visto muchos cabeceros tuyos, que es muy bonito hacer con esas piezas, pero utilizar la plaqueta que has utilizado al baño me parece una solución muy, muy chula. Y algo que aprendo de tus obras es que, una vez más, el papel pintado, ya siento repetirlo. Pero si lo sabes incorporar en la medida exacta, es que queda espectacular. Date cuenta que este papel en una habitación, Dani, si lo metemos entero, nos ha comido la habitación. Es un papel que tiene mucha fuerza, tiene mucho cuerpo, tiene mucho color, pero resulta que en el medio le metemos una cerámica. No tiene nada que ver un material con otro, pero juntando ambas, yo creo que hace una combinación perfecta. Hemos visto la habitación de los niños, hemos visto la habitación de invitados, la lavandería, hemos visto la habitación principal, el vestidor. Hemos visto todo menos algo. ¿Menos qué? ¿Menos el cubo? Oye, vamos a descubrir ya el cubo o qué? Vamos a verlo, vais a fritar. Bueno, volvemos a la entrada principal. Este es el espejo, ¿no? Por detrás. Eso es. Este es el espejo, ¿verdad? Ahora lo entiendo todo. Claro, está todo tan conectado que es tan fácil llegar de un sitio al otro y me llama la atención, claro, que para conseguir una estancia tan unida en sí, el suelo no puede haber cortes, ni cambios, ni nada. El suelo es un laminado, preguntáis muchísimo. John, ¿qué es cerámico laminado? Es un laminado. Es un suelo que está biselado a los cuatro lados, ¿vale? A los cuatro cantitos. Es un suelo de porcelanosa y nos hemos venido con el mismo suelo, que es diferente material. Hemos intentado igualar el color, sobre todo en la madera de roble, el rechapado que hay en la casa. Jamás lo vamos a poder igualar, porque son materiales diferentes, sintético, y esto es una chapa natural. Y yo creo que lo hemos igualado bastante y lo hemos conseguido después de muchísimas pruebas, ¿eh? El famoso cubo. ¡Qué maravilla! Iluminado, como os comentaba. Iluminado alrededor de todo, donde nos vamos a las estancias de las habitaciones y donde lo incorporamos también con la zona de hall, salón y cocina. Me gusta además porque toda esta iluminación perimetral gira alrededor de todo. ¡Qué importante es este cubo, eh, Daniel! ¡Ostras! Es que esto te da... Es como una glorieta en tu casa. ¿Y tú qué hubieses hecho dentro de este cubo? Yo quiero imaginarme que ahí dentro hay un estudio de música, que te lleva a un aquapark... Sí, pues, similar. Algo de agua hay, pero te lo enseño. Mirad lo que hemos dejado aquí dentro. Un aseo que me parece que es maravilloso. Estaréis diciendo que el papel que teníamos en la entrada, ¿verdad? El papel que tenemos en el perchero, que os he dicho la importancia que tenía ese papel porque había algo al lado que conectaba muchísimo con lo que íbamos a encontrarnos, ¿no? Pues nos lo encontramos aquí, en un aseo que está totalmente con un mueble negro, así, fresado también. Todo esto lo hacemos nosotros en nuestro taller con nuestro carpintero. Va todo muy de negro. El mismo porcelánico que nos encontramos en el cabecero es el mismo que tenemos aquí. Lo hemos puesto a media altura porque es algo más informal. No se va a tratar tanto tan mal, ¿no? Y vamos a poder meter un papel que es el mismo que tenemos en la entrada, con un espejo retroiluminado, metiendo las balditas que luego veréis detrás de la puerta. Y yo creo que hace de esto una estancia con una clase terrible. Ha quedado chulísimo. Y además me gusta. Es como un baño para invitados porque es perfecto. Tú de repente tienes visita. ¿Y qué necesitas? Necesitas poder estar en una mesa para comer, ¿verdad? Poder tener una zona de relax donde luego poder charlar tranquilamente. Evidentemente necesitas una cocina para infinidad de cosas. Cocinón, cocinón. Un cocinón. Y poder tener una vista mientras estás aquí con tus amigos o tu familia. Yo creo que es espectacular. Qué navidades me imagino aquí, ¿eh? Qué cumpleaños. Sobre todo nosotros cuando hacemos las casas, Dani, miramos mucho en el día a día. En que sea algo cómodo, que sea la palabra que más me persigue a mí en mi vida, en mi vida personal, es disfrutón. Tienen que ser casas disfrutonas, que no sean solo para enseñar, sino que sean muy del día a día. Y además lo que noto en todo este tipo de obras es que, aunque todo esté hecho como muy a medida y muy al detalle, se ve duro, se ve resistente, no se ve frágil, no se ve colgado por un hilo que dice, oye, esto en cuanto lo empiece a abrir dos veces, esto se va todo a desescuadrar, a desajustar. No, no, se ve duro. Pues mira, Dani, una de las cosas por lo que yo me decanté por tus cocinas, aparte de por lo que transmites, ¿no? Es por todo eso que estás diciendo, que es que abrestar tierras, lo tratas, porque en una cocina se maltrata todo en el día a día, ¿no? Y es duro, pues eso es lo que intentamos hacer en todo lo que siguen nuestros proyectos. Durante todo el programa ha salido el faldón continuamente con el perfil de John te lo busca, arroba John te lo busca. O sea, todo esto que ya habéis terminado, todo esto te lo cuenta. O sea, cómo ha sido todo el proceso, cómo está en el taller. O sea, no se deja nada en el tintero. Así que creo, te animo a que lo sigas en su perfil de Instagram porque es una pasada poder ver el día a día de todas estas obras. Qué bueno, Dani. Oye, me ha fascinado una vez más estar en esta estancia. Mil gracias por dejarme entrar, por dejarme participar y por enseñárselo a todos nuestros cocinólogos. Formáis, Dani, ya parte de nuestro equipo y los tenemos muy, muy, muy guardados en el corazoncito. Así que bueno, no sé dónde será la próxima. Da gusto trabajar con él. ¿Cuál será la siguiente ciudad? ¿Dónde nos podemos encontrar? Vamos a estar mucho por Burgos, pero quizás Sevilla. ¿Quizás Sevilla? No sé. Bueno, iré en Bermudas ese día también. Por supuesto, aunque sea enero. Os dejamos ahora mismo con unas imágenes a toda calidad de los detalles que hemos elegido John y yo que más nos han gustado de este piso. Si quieres terminar con una sonrisa, quédate hasta las tomas falsas. Ha sido un placer contaros cómo ha sido toda esta reforma, cómo ha sido este piso. Yo soy Daniel Colino. Y yo, John de lo busca. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estamos! ¡Check! Vale, espera. No me dio tiempo a afeitarlo. ¿Estás bien guapete? No. A mí no me... Si tuviera la barba medio rubia como tú... Te introduzco y le das caña, ¿vale? Una... Eh, ni torete, ni tordo, ni... ¡Paparsa! ¡Paparsa! Todavía algún día lo recordamos y nos morimos de risa nosotros. Venga, una, dos... ¡Papá, eh! Bueno, me encanta esta vista. Estaría horas aquí mirando. Al final parece que hasta toma sentido, ¿verdad? Yo creo que eres bueno. No lo sé. Lo dudo. Me encantaría verlo de noche. Es que encima lo muestro es la noche. ¿Sí? ¡Ja, ja, ja!